Un hombre perdió la vida como consecuencia de un infarto y quedó a bordo de un vehículo estacionado a las afueras de las instalaciones de la Cruz Roja en la avenida Ventura Puente en la ciudad de Morilia. De acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias, el personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del asunto. El ciudadano fue llevado al sitio para ser atendido, pero murió antes de recibir ayuda, según dijeron los contactos oficiales. El acontecimiento se registró en la ubicación antecitada en la colonia Cootemoc. El perímetro fue acordonado por los elementos de seguridad pública, mismos que se encargaron de resguardar la zona en apego a la cadena de custodia y solicitaron la presencia de los expertos de la Fiscalía. Los peritos y los agentes investigadores de la representación social hicieron la recolección de evidencias y de testimonios. El fallecido fue identificado por sus seres queridos como Leoncio P., de 58 años de edad. El deceso del ciudadano fue confirmado por los propios paramédicos de la Cruz Roja, según dijeron los contactos policíacos. Asimismo, los socorristas mencionaron a la policía que la muerte del señor Leoncio se debió a condiciones de salud, a un infarto, al miocardio. Los representantes de la ley recordaron a la población que para la atención de cualquier emergencia está a su disposición en número telefónico de emergencias 911. Informo para Red 113, Javier Magaña.